El rey de los piratas Bombolón, demostremos el dolor y el dolor El corazón, insurcaré los mares hacia el mañana Durante el camino, todo el mundo ha tratado de sus sueños cumplir Pero ahora, nuestra única visión es que siempre hay que seguir Sin rendir, nos va a guiar el corazón Quieres ver algún lugar mejor Mi mano toma y sígame Bombolón, deja atrás del pasado y vívelo Si el momento no es bueno, debes sonreír aún más Ya daré que los sueños por fin ya se hagan realidad Es el momento que más se debe amar Y surcaré los mares hacia el mañana